Una cosa, después de haber hablado con tantísima gente, como me ha contado la Fiscalía, la delegada del Gobierno, la Guardia Civil, la Fiscalía me ha dicho, ¿no? No, he dicho que he escuchado las declaraciones de la Fiscalía. Bien, la Guardia Civil, el presidente de la Ciudad Autónoma. Dos semanas después, ¿usted sabe cuánta gente murió allí? Pues yo no lo sé, pero sé que al menos eran 23, otros dicen 27 y algunos dicen que 37. Y esto me parece un disparate que no se sepa. Como me parece un disparate que no se sepa dónde están o no enterrados. Como me parece un disparate que no se sepa hasta qué punto murieron víctimas de una avalancha o hubo alguna otra causa. Y me parece que todo eso necesita aclaración. Pero esa aclaración ya está también trabajando la Fiscal para eso. También tenemos curiosidad, no solo curiosidad por saberlo, sino necesidad, diría más, de saber hasta qué punto fue un asunto que sucedió meramente en Marruecos. O si hubo alguna intervención o alguna acción o algún desplazamiento o alguna actuación desde la frontera del lado español. Nosotros hemos pedido imágenes, hemos pedido todas las que haya sobre esto. ¿Y qué le han mandado? Por ahora nada. Por ahora nada. Pero esperamos que lleguen. Y lo que puedo decirle también es que nosotros, con lo que tengamos, tendremos que seguir las actuaciones. Pero siempre, primero pedimos información a quién puede tenerlo. Y yo espero, por fin, por las víctimas, para empezar, y también porque este es un asunto que desborda absolutamente la coyuntura del defensor, pero en el que estamos plenamente implicados, que es el tema de la inmigración y el tema de la solicitud de asilo. Porque ya desde algún tiempo, desde hace unos años, creo que desde el 2015, nosotros estamos diciendo que primero que no se puede rechazar en frontera, o como quiera eso llamarse, sin una resolución administrativa, con asistencia letrada, con un intérprete, indicando los recursos que se pueden interponer contra lo que se ha hecho. Y además debe, si el extranjero quiere solicitar, protección internacional. Y esto desde el 2015, nosotros, desde el defensor del pueblo, el defensor del pueblo ha denunciado esto.